¡Suscríbete al canal! 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 mi bola. Lo he comprobado. Hostia, y hay peña, ¿eh? Hay mucha peña aquí. Mucha, mucha. Quería extraer a este de aquí, así que a ver cómo me las apaño. Están aquí dando la lengua ya. Por fin puedo saber lo que hablan. Un diamante. En cualquier presión detectada, el mazo ha sido desplazado. Sí, todos esos atómicos son atómicos. Los que no se desplazen, así que todos los que no se desplazen. Gracias, hermano. En el caso de los que no se desplazen. ¿Verdad? ¿Verdad para mí? Viene demasiado Claro, supongo que durante el viaje hasta aquí Pasaron unas horas también Era las 3 y algo, pero... Mierda Bueno, se mosquearon los dos Vale, no me arriesgo Voy a pillarlo por la espalda para interrogar Pero no me quise arriesgar, sinceramente Lo que os voy a extraer aquí es a estos Este me lo voy a llevar Que creo que tenía B en la unidad médica Y como no al prisionero, por supuesto Pero quiero alejarme un poco de... De la gente esta Que no vean el globo Y llamen por radio y todo a la hostia No sé si aquí estaré en un buen sitio Voy a probar a ver Que sea lo que Dios quiera Mientras voy a por... Lo que me he dejado aquí atrás Vale Esto igual también me lo llevo Tiene una C Ahí Es que os digo Donde más personal tengo es en I más D Y luego no recuerdo lo otro Creo que... Es que no me acuerdo Pero con diferencia en I más D Es donde más... Donde más personal tengo Pero con mucha diferencia De hecho tuve que hacer otra plataforma No sé si incluso dos Luego hay otra unidad también Que tengo bastante gente Pero bueno Ahí donde más Vale Entonces las demás voy llevando ahora De poco a poco Aunque tengan C Mínimo C Vale Para tener un buen equipo Porque necesito ir ampliando el nivel De muchas unidades Que hay cosas que a lo mejor... Vale ¿Esto sabéis por qué me acaba de pasar? Por ir de pie Básicamente por ir de pie Y ser un impaciente Por eso me ha pasado Y menos mal que he tenido puntería Y me lo he quitado de en medio Pero no se puede ser así de impaciente Bueno No digas que te salve Que todavía no lo he hecho Y tengo que extraerte rápido Porque se avecinaba lluvia Y cuando viene lluvia Baja La probabilidad de extracción Del 100% a menos Vamos Espero que no te vean aquellos Vale Ven, ven, lo saqué Hay otro prisionero más arriba Lo vemos No tendré información De ningún tipo, ¿no? Ah, ahí está detrás No me había fijado Uy, tío Estamos en una posición Un poco chunga Tengo uno dormido ahí Que como se alerten Chucho Como se alerten La liamos Así que vale Bueno, he visto que hay allí A ver Vale Esos circulitos Vale No están tripulados Menos mal que no he dado la alarma Todavía Porque yo creo que si la doy Se montan en ellos Y la vamos a liar O sea Que supongo que el otro Círculo que hay ahí Es otro Y allí hay otro Este lo voy a extraer Os lo digo ya Tenía una B En unidad de Médica Vamos a Interrogar Vale Vale Rápido Hostias Rápido 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 Que hay mogollón Desolados Por ahí Vente para acá Vamos a salir de aquí Que no me gusta un pelo Al final Tengo ese ahí Mierda Parece que está bien escondido Realmente Así que lo voy a dejar ahí Alguien me había Visto Y este ahora que lo pienso No sé si lo podré extraer A ver ¿Veis? Baja el 80% Cuando llueve De momento lo voy a dejar aquí Vale Y luego quizás vuelva Voy a dejar marcado Y por aquí A ver que tenemos Aquí estoy ¿Puedo llegar al objetivo por aquí? Quizás pueda flanquear Por esta zona Además parece tranquila Mira plantitas Vale Una por ahí Otra por ahí ¿A dónde lleva todo esto? Hostia Si que sube esto ¿No? Vale No parece que pueda Que va Que va Hostia Estoy muy alto Lo que si puedo hacer es Revisar la zona un poquillo Desde aquí Hostia Lo han pillado Yo que decía que estaba bien oculto Las narices Que mamones Chaval Pues A ver Vale Tengo aquí Walker Gears Dos aquí Dos ahí Eso sí Parece que no se han alertado Gran cosa Así que guay El socio entonces sería Poner C4 Los Walker Gears Si no me deja extraerlos Y Extraer a ese prisionero Que tengo ahí Vamos a ver Cómo es lo hacemos Vale Ahora se llaman por radio Ah vale El prisionero El que hemos extraído En fin Vamos a ver Voy a venir por aquí Voy a poner C4 O intentar extraer Estos Walker Gears Bueno Si se puede extraer Miraré primero Y si se puede Esperaría Esperaría Que amane el tiempo Vale Putos maniquís Tío Mierda Joder Vamos con cuidadín Mola tío Cuando llueve Está muy guapo Al final Como están mosqueados Y van hacia ahí Quizás me compense más Venir hacia aquí Que solo hay uno En principio Parece ser Y está el prisionero ahí Claro que me compensa más Ven aquí Pero me ha marcado El mismo prisionero O otro Igual hay más de Dos prisioneros Ahora miraré el mapa Por cierto A ver esto Si se puede extraer Vale 0% Así que no Pues pondré C4 Vamos a dejar este Por aquí Espero que no te vean Vamos a equiparnos Al C4 Tengo 8 Mierda Que se acerca uno Por ahí Lárgate Lárgate Peso Lo tengo mejorado Porque antes Como os digo Tenía hasta 4 Y he aumentado La munición De C4 A8 Aunque bueno Aquí con 4 Si son los que hay Me sería más que suficiente Ese no se mueve Y voy a tener que dispararle Ya está Porque es que no Se decidía No sé si valdrá Ahí Voy a Equiparlo O sea A ponerlo bien No vaya a ser Vale C4 por ahí Vamos a coger Vamos a coger este También de aquí A ver si deja de llover Ya más que nada Para poder extraer A la gente Que quiero extraer Este lo voy a dejar También por aquí abajo Me lo voy a llevar También Y ahora tengo que volver A donde están Los otros Objetivos Pero antes Quizás Bueno Quizás no Al prisionero Vale Es que Soy un impaciente De verdad Que manera De fastidiar Yo mismo La misión Chavales Joder Tío Joder La acabo de liar Yo solo Por gilipollas Soy un impaciente Y así Va la cosa Como la lié Tío Putos cascos Pero da la Da la cara Joder Fua tío Como se ha complicado Esto Ya os lo digo Ya Si es que No es carmiento De verdad No es carmiento Voy a hacer una cosita Antes de que se carguen A este Madre mía A ver si los puedo extraer Bien Si Voy a extraer A estos Vaya como Empañado la misión Tío A mi no me gusta Que me pillen así Creo que Lo que llevo De serie Veces contadas Me han pillado Así En plan Que haya tiroteo No voy a decir Que esta sea la única No se si hubo alguna más Pero no muchas más Pero es que no me gusta Me gusta que me pillen O sea Que se líe el tiroteo Vale Esto no me gusta nada Esto no lo pillé antes Vale Ahora sale el sol Vamos a hacer una jugarreta Antes de hacerla Vale Me parece que no hay más prisioneros Pensaba que si Pero no Como esta en moscatel Como digo yo Va a venir Pues la sombra del pájaro Que eso esto me ha dado Pensaba que había un enemigo por aquí Vamos a hacer Que vayan hacia Hacia donde he puesto El otro C4 Vale ¿Cómo? Muy sencillo A ver si cuela ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es lo que toca Es lo que toca Ah ya están todos Pues me piro Bueno pues a ver Esto es otra manera De hacer las misiones también Pero no me gusta tanto ¿Vale? De hacerlo así A saco Por decir de una manera No fue tan a saco Pero ahora al final Pues es lo que tocó ¿No? Bien Ahora si me acuerdo otra vez Que tuve tiros Por decir de una manera En la misión Donde rescatemos a Emerick Al final que salí montado En un D-Walker Y me pillaron Pero bueno Ahí yo que sé Me daba igual Sinceramente Tampoco me preocupaba Que me pillaran Porque yo que sé Ya que el aparato ese Pues lo podía usar Si se daba la ocasión Pero es que ahora No me gustó nada Que me pillaran Y más que nada Pues por Lo que digo Joder por impaciente Por ir corriendo Si hubiera ido así agachadito Todo lo más a lo mejor Pues hubiéramos quedado El enemigo Y a lo mejor hubiera ido A revisar Pero me hubiera dado tiempo A escabullirme Y ya estaba Y mira que suelo tener paciencia Pero en este caso Pues no sé Fui impaciente Y pasó lo que pasó Como habéis visto Pero bueno Lo importante Que misión cumplida Y además hemos sacado A prisioneros Que puede venir bien Así que guay Bueno Supongo A ver si no la liamos ahora Y va a ser algo raro Y muero Pero no creo Vamos Ya llega el helicóptero aquí Corre Corre Y hasta ahí La verdad que me he pegado Una caminata buena Porque no sé si había 600 metros O por ahí Desde donde estaba Hasta aquí Pero bueno Ya llegamos Y nos piramos Por lo demás No eso Que está bastante O sea Para hacer un sigilo Está mola Mola Puedes hacer tu O sea Puedes planificar El tema Porque tienes que hacer Lo que es un Un sabotaje ¿No? Por si de una manera Algo parecido ya Cuando tuvimos La misión De la Central Eléctrica Que había que reventar Un Un No me sale el nombre Ahora Pero bueno Sabes lo que digo ¿No? Estas misiones me gustan De ir a sabotear Algo Me mola pues eso Por ejemplo Por el C4 Sin que se den cuenta Alejarme Y reventarlo Vale Al final es lo que cuenta Oye Vale Se completó Otra plataforma Que tenía ahí En ello Ahora tengo que mirar También Cuando acabe de grabar Que creo que tenía Cosillas para desarrollar En el día de combate Subía a nivel 14 Bien, bien Vale, una vez Bueno Normal A ver Me han dado la alarma Y todo Pues eso Normal No me subió al final La amistad con Con D2 Ya será para otro momento Supongo que para el próximo Como prometí Pues usaré el D-Walker Para verlo Y verlo todos Vamos Vamos a ver ¿Vale? 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 Sería de los prisioneros Creo que sí Este es el primer prisionero Que extrae Especialista en trampas Además Este es especialista En transporte A más Los dos Bueno, está bien Buen personal Por lo general Para ir haciendo grupo Para ir haciendo grupo Es muy fuerte ¿Vale? 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 Adiós